Siento que arranco la carretera, voy emperrado por la costera Mientras que casi se desbarpaca, pero pura madre se me raja Llevo un pletazo pa'l otro lado, voy a ganarme buena marmaca Grimiendo Medi, cada que trece, pasé bien horneado por Culichi Rosalía, Mari, Guanon, Guamuchi, el Mocorito, Mastel, Tutsuchi Y cuando iba aterrizando avión, me arremangué, dé a metro un niño Por entre medio de las parcelas, el locochón, retorne a la quince Esquizofrénico y bien hondeado, sentí que el broker hay en privado Llegué el carrizo y el desengaño, y los huachitos me la pelaron Antes de llegar a Naboková en una Pemes Recarga diésel, compró el 24 de Tecate